Frente frío sobre el Golfo de México tal como estaba previsto en esta página desde hace varios días ya acompañado de una fuerte línea prefrontal, una línea de chubascos y tormentas eléctricas aquí que se puede observar perfectamente en las imágenes de satélites, en todas las imágenes las imágenes visibles que es la que tienen ustedes ahora mismo en pantalla pero también en las imágenes infrarrojas que se las voy a mostrar dentro de un momento por supuesto a todas las personas conectadas de más está decirle que es de suma importancia compartir esta transmisión en vivo en su perfil de Facebook, en sus grupos, en Whatsapp, en todas las redes sociales que lo puedan hacer para que las personas estén informadas de esta situación meteorológica bastante complicada y bueno el pronóstico se ha cumplido a cabalidad recuerden que llevamos varios días hablando de esta situación y mírenlo ustedes aquí que está en las imágenes de satélites pero también en los radares y en todas partes podemos observar lo que está pasando vean la imagen animada infrarroja como esa línea de chubascos y tormentas eléctricas por delante del frente se ha desarrollado miren aquí todos esos puntos blancos son rayos detectados por el satélite observen como afectan el norte de la Florida y también lo estuvieron haciendo en el estado de Mississippi, Alabama ya también está en el sur del estado de Georgia y llega la cola del frente y el extremo sur también de la línea de tormentas hasta la parte oriental de México hasta el estado de Veracruz aunque las lluvias más fuertes y las tormentas eléctricas se quedan la mayoría en el mar algunas han pasado sobre tierra mirenlas ahí, de forma más dispersa pero algunas han pasado y la nubosidad sí, aunque no sea de tipo de tormenta bien desarrollada pero miren que también en esta imagen visible en ese caso se puede apreciar la nubosidad sobre la parte centro oriental de México y también en el mapa de las temperaturas podemos observar el efecto de la llegada del frente y el anticiclón migratorio ahora bien, voy a mostrarles bueno primero que el centro de predicción de tormenta de los Estados Unidos ha emitido una alerta de tornado para parte del norte de la Florida, el panhandre de Florida, el sur de Georgia recuerden que eso estaba previsto aquí también que les dije que existía la posibilidad de tiempo severo al paso de esa línea prefrontal bueno, se está cumpliendo el pronóstico cuatro días llevamos hablando sobre esto aquí y las cosas han ido una a una cumpliéndose bueno, está esto aquí en vigor está en efecto esa advertencia en este momento para zonas del norte de la Florida la línea se mueve, se mueve relativamente rápido así que todo esto se va a trasladar hacia el este y dentro de pocas horas habrá que actualizar esto e incluso no, ni siquiera hay que esperar varias horas sino en pocos minutos porque el radar puede visualizar muy bien la lluvia y las áreas de tormentas más fuertes y esto en su desplazamiento hacia el este la parte frontal de la línea es la que tiene en realidad las condiciones meteorológicas más peligrosas donde pueden ocurrir los tornados los vientos más fuertes el posible granizo y detrás la lluvia que hay es ya de tipo estratiforme o sea, es una lluvia que es continua pero moderada y ligera lo más fuerte está en la parte principal la parte delantera de la línea eso es en el caso de la Florida ahora en el resto vamos a tener la llegada dentro de algunas horas a la península de Yucatán recuerden que esto siempre se mueve más rápido por el norte que en la porción sur y lo he explicado muchas veces con los frentes fríos vamos a esperar a que la imagen se vea mejor por eso vean ustedes la inclinación que tiene no es por gusto esto está inclinado de esa manera porque se mueve más rápido por el norte que por la parte sur y hace que se vaya inclinando entonces avanza más rápido por la Florida y se demora un poquito más en llegar a la península de Yucatán pero va a llegar va a llegar y tendremos ahí en las próximas horas condiciones del tiempo ya deterioradas con lluvias que pueden ser fuertes en algunos lugares acompañadas de esas descargas eléctricas que ustedes vieron aquí en el satélite miren que bien se ven y a su paso puede haber vientos fuertes también en algún lugar puntual pudiera ocurrir la caída de granizo eso no se descarta y en la zona costera incluso la ocurrencia de alguna tromba marina también eso puede pasar en el caso de Cuba a medida que esto vaya moviéndose más hacia el este y el sureste como lo está haciendo y ustedes ven que lo hace relativamente rápido de todas formas el frente que se va a unir a la línea va a avanzar como un solo sistema debe debilitarse ¿por qué? porque la vaguada superior se amortigua eso también lo hemos estado hablando todo el tiempo aquí he dado esa explicación y el que no lo ha comprendido bueno es porque no prestó atención porque llevamos cuatro días diciéndolo de todas maneras de todas maneras aunque el frente se debilite algo de esa línea puede llegar al occidente de Cuba y se acuerdan que yo he estado diciendo todo el tiempo 60% de probabilidad cuando hablaba del occidente de Cuba de que llegara esa línea de tormentas eléctricas hoy lo sigo manteniendo así mismo 60% de probabilidad de que pueda llegar si no llega si se debilita más rápido si se disipa bueno pues perfecto llegará solamente la banda del frente con alguna que otra lluvia cosa que en realidad sería beneficioso pero si se cumple ese 60% entonces hay que tener presente que puede ocurrir alguna lluvia fuerte pueden ocurrir vientos fuertes también de forma puntual alguna tormenta puede llegar a ser severa hay que tenerlo en cuenta porque repito 60% lo he mantenido durante los últimos cuatro días hoy lo confirmo eso para el occidente de Cuba específicamente y claro lo más fuerte lo recibiría la provincia penal de Río que es la que está más hacia la parte occidental en el resto sería algo menos de cualquier manera todo el mundo en el occidente de Cuba prestandole la máxima atención en las próximas horas a esa situación meteorológica en la península de Yucatán sí que van a tener algo un poco más fuerte porque la línea llega todavía sin amortiguarse tanto no se va a debilitar tanto porque está más cerca a la península de Yucatán que el occidente de Cuba evidentemente también la parte central centro occidental de la Florida debe recibir subidas fuertes y tormentas eléctricas también con posibilidad de vientos fuertes y todas esas condiciones meteorológicas que ya he venido mencionando recuerden que detrás del frente hay vientos del norte vientos fuertes y que hay grandes olas que se están formando ya en este momento sobre la porción occidental del Golfo de México todo ese oleaje estará afectando la costa del estado de Veracruz Tabasco toda la porción sur del Golfo de México y después las marejadas se trasladarán sobre todo ya a partir de este día 11 a la costa norte occidental de Cuba claro no tan grande es la sola no 4 a 5 metros como las que habrá en el centro del Golfo de México incluso hasta 6 en algunos lugares aquí lo que llegaría sería 2 a 3 metros como mucho pero de todas maneras son marejadas y son condiciones peligrosas para que no debe haber nadie ahí en el mar haciendo nada los pescadores sobre todo estoy hablando para esas personas en particular vamos a ver entonces el mapa de las temperaturas como les había prometido miren se ve claramente el efecto de la llegada del frente está allá en el Golfo de México ya ustedes lo vieron en el mapa miren el contraste por delante los valores de las temperaturas actuales recuerden que eso es en tiempo real o casi real pues son datos de los aeropuertos que se actualizan cada una hora bueno le pido a las más de 1600 personas que están conectadas por favor compartan la transmisión en este momento no espera que se acabe el video en vivo para compartir porque se trata de una situación meteorológica que está evolucionando muy rápido no es como en otros momentos donde son muy parecidas las condiciones no van a cambiar mucho ahora si cambian cambian muy rápido porque el frente se mueve y se está moviendo rápido entonces mientras más rápido comparta esto es mejor para que las personas se enteren de la información lo más pronto posible esos colores que están en rojo o naranja indican aire mucho más cálido con respecto al aire que está detrás del frente que es de esa masa de aire de origen polar continental si le dice polar eso ya lo he explicado en otras ocasiones no es que venga del polo como alguna gente piensa se le dice así pero el apellido es importante polar continental o sea es en el continente su origen es ahí mientras que el ártico es un océano cuidadito de hielo si pero es un océano esta masa no es de origen ártico es de origen polar continental pero bueno evidentemente tiene un aire frío detrás vean como cubre todo el centro y el occidente de los estados unidos y ya está avanzando sobre parte del norte de méxico sobre todo el estado de chihuahua vean ahí valores de menos 3 menos 1 ese menos 1 en realidad es 0 y algo pero se redondea voy a ver si pongo aquí miren universidad de chihuahua 0.6 negativo pero son temperaturas bajas indudablemente y otros valores aunque no sean por debajo de 0 pero miren 1 y así hasta 10 grados que de todas maneras es un aire frío y esto va a seguir avanzando aunque ese aire tan frío evidentemente que no va a llegar de ninguna de las maneras ni a la península de Yucatán ni al occidente de Cuba ni nada de eso porque tiene que cruzar el Golfo de México y ahí se modifica es un agua muy cálida y eso rápidamente cambia las características de la masa de aire que se mueva por encima de todas maneras vamos a sentir un cambio porque al haber tanto calor por delante ya sea que baje la temperatura 5 6 o 7 grados se siente las personas lo van a sentir sobre todo en la península de Yucatán en el occidente de Cuba y principalmente para la Florida ahí si van a bajar un poco más lamentablemente el frente como ya les he dicho que se amortigua la vaguada pues no va a llegar a República Dominicana Puerto Rico ni siquiera a la parte oriental de Cuba y en el caso de Centroamérica quizás pueda avanzar hasta Belice el norte de Guatemala nada más no avanzaría más allá eso podemos apreciarlo primero vamos a ver el mapa actual estas son las condiciones actuales miren el frente la línea de tormentas prefrontales recuerden que este mapa lo hace el servicio meteorológico de los Estados Unidos no lo hago yo ahí está el anticiclón oceánico por delante el anticiclón migratorio por detrás como debe ser y eso es lo de ahora aquí con un acercamiento al Golfo de México en específico pero el mapa de mañana el mapa del día 11 ya pronóstico vean como el frente estaría sobre el centro occidente de Cuba con la cola sobre el mar Caribe más o menos en las inmediaciones entre Belice y el Caribe de Guatemala hasta ahí llega hasta ahí porque a partir de ese momento se queda casi estacionario e incluso empieza a retroceder la cola de ese frente y miren que casi estacionario es este símbolo alternado esos triángulos azules con estos semicírculos rojos ese es el símbolo de un frente casi estacionario mientras que este otro que ustedes estaban viendo acá es un frente frío significa que el aire frío avanza y desplaza el aire cálido pero ya ahí se va a quedar a partir de este día 11 el frente empieza a quedarse con muy lento movimiento sobre la parte centro occidental de Cuba y empieza a retroceder por eso no puede llegar ni a República Dominicana ni a Puerto Rico ni a ninguna otra parte del Caribe dicho esto vamos a pasar entonces al pronóstico para las próximas horas voy a comenzar ustedes saben que habitualmente aquí paso directamente a las condiciones que se esperan en horas de la tarde porque es en general el horario en que los procesos de lluvia tienen una mayor extensión están más activos pero como hay un frente que es un sistema meteorológico que produce un forzamiento de la lluvia o sea que da lluvia a cualquier hora a su paso y que hace cambiar las condiciones del tiempo tanto del viento como de la temperatura pues miren voy a empezar por la mañana cuando digo por la mañana estoy diciendo algo que es genérico por la mañana en cada lugar aquí hay un uso horario diferente no es lo mismo la mañana en Cuba que la mañana en el centro de México eso tienen que tenerlo en cuenta pero me refiero siempre a la hora tiempo universal coordinado UTC o GMT que es lo mismo GMT es la hora del meridiano de Greenwich por eso la G y la M pero es lo mismo que UTC exactamente lo mismo y el frente estaría a esa hora sobre el occidente de Cuba muy debilitado ya pero con la posibilidad de que a su paso deje algún chubasco o alguna lluvia porque es lógico si va a estar ahí con lento movimiento da tiempo a que pueda llover en algún lugar y también en la península de Yucatán sobre todo en la parte oriental en el estado de Quintana Roo por delante se genera mucha inestabilidad sobre todo en el norte de Honduras eso no es que el frente va a estar allí sino simplemente inestabilidad por delante también en la parte oriental de Nicaragua habrá lluvias en San Andrés Providencia y Santa Catalina y en el sur de México en este caso la inestabilidad sería por detrás del frente el aire frío moviéndose sobre el agua cálida del Golfo de México vean como serían vientos del norte que se mueven al Istmo de Tehuantepec al estado de Tabasco al norte de Chiapas al norte de Oaxaca sur de Veracruz con lluvias en esa zona y lluvias por supuesto en el Caribe y el norte de Guatemala así como en Belice eso sería por la mañana no voy a hablar del resto de la región porque no vale la pena no van a cambiar prácticamente las condiciones del tiempo ya en la Florida disminuyendo la lluvia claro si ya el frente pasa pues no hay no hay ningún sistema que de lluvia lo que está detrás es el anticiclón migratorio igual que en el norte de México cero lluvia para el norte prácticamente cero aunque en la parte central y sobre todo centro occidental habrá también condiciones favorables para que llueva no por el frente aclaro eso no tiene que ver con ese frente que está pasando por acá sino condiciones específicas de allí dígase parte del estado de Jalisco Michoacán estado de México Guanajuato Aguascalientes solo por decir alguno en esta zona que ustedes están viendo acá en el mapa eso sería por la mañana vamos a movernos al horario de la tarde para que vean el cambio de la situación miren en el horario de la tarde ya se ve el frente un poco más hacia el este a la parte central de Cuba tal como les mostré en el mapa de pronóstico en ese que está ahí y en esa posición la probabilidad de lluvia se traslada para la parte central del archipiélago cubano alguna lluvia aislada en la zona oriental y seguirá toda la inestabilidad en el mar Caribe con probables lluvias en Quintana Roo Belice Guatemala en toda la parte del Caribe Centroamericano toda la parte del Caribe Centroamericano con probabilidad de lluvia ya sea por la cola del frente como por inestabilidad delante o detrás por cualquiera de esos motivos pero el caso es que estará generalizada la probabilidad de lluvia por todo el Caribe Centroamericano pero no confundir porque entonces la gente en Nicaragua empieza a ver que está lloviendo y dicen ya se siente el frente aquí no, no se siente ningún frente allí es inestabilidad por delante es lluvia que no tiene que ver con el frente igual que puede estar lloviendo detrás en el caso de no sé Quintana Roo por el norte digamos en cualquier lugar y las personas podrían pensar que es el frente y tampoco es inestabilidad en ese caso por detrás del frente pero no importa el motivo lo que importa es si habrá probabilidad de lluvia o no mientras que del lado del Pacífico pues será muy bajita la probabilidad de que llueva muy muy baja miren en El Salvador ahí como referencia solamente lo menciono porque El Salvador es el país de Centroamérica que no tiene costa al Caribe ninguna está completamente del lado del Pacífico mientras que el resto de los países de Centroamérica todos tienen costa al Caribe muy baja la probabilidad de lluvia recuerden que hay una barrera montañosa ahí de Centroamérica que no deja que se sienta la influencia de las masas de aire del lado del Atlántico allá del lado del Pacífico solamente pueden pasar en unos pocos lugares hay algún sector aquí en Nicaragua donde pueden cruzar esos vientos y así de forma muy puntual como pasan también por el Istmo de Tehuantepec nada más eso sería por la tarde en esa zona vamos al resto de la región porque no olviden que es un pronóstico regional Colombia lluvias en el sur en el Pacífico más baja la probabilidad en el resto también el sur de Venezuela la parte más oriental y quizás cerca del lago Maracaibo pero en el centro y norte en general será baja la probabilidad de lluvia baja en las islas ABC algún chubasco en el arco de las Antillas Menores las islas del centro sobre todo Puerto Rico también en cualquier horario del día y miren que por cierto en Puerto Rico voy a ir aquí en la imagen a hacer un acercamiento hoy amaneció nublado estuvo lloviendo en algunos lugares está lloviendo ahora mismo en algunos lugares de Puerto Rico en otros no es evidente eso pasa siempre no llueve en todos los lugares al mismo tiempo siempre lo he dicho mirenlo ahí aunque no se ve muy bien la imagen como quisiera pero está nublado y además hay personas hay seguidores de la página que me estuvieron compartiendo alguna fotografía agradezco mucho eso y eso se debe lo dije en el pronóstico de ayer ya se ve mejor la imagen a los restos del frente frío anterior ya está en disipación pero parte de la nubosidad de sus restos es arrastrada por los vientos del este y llega a Puerto Rico también llega alguna al extremo oriental de República Dominicana mañana pues vamos a tener una condición parecida estoy acá Puerto Rico igual que en la parte oriental de República Dominicana pero eso no tiene nada que ver con este frente que tenemos ahora sobre el Golfo de México que nada más va a llegar hasta la parte central de Cuba recuerden nada que ver no confundirse si llegó tarde a la transmisión simplemente búsquela y la ve completa para no perderse nada porque yo ya lo he explicado todo no hay nada más que explicar no hay nada diferente a lo que ya he dicho no se ha quedado nada por decir vamos con el análisis rápido de las temperaturas antes de terminar pero primero quiero mencionar porque ayer dije que había una persona que había hecho una contribución con la página pero cuando fui a decir su nombre hubo un salto ahí en el video y no se escuchó solamente se escuchó que era de Cuba de La Habana de Alamar específicamente pero hoy sí quiero decir su nombre para que se escuche que es Onaika Álvarez bueno ahí está el saludo como te lo había prometido Onaika el agradecimiento saludo no porque siempre he dicho que esta no es una página de saludos pero sí agradecimiento porque las personas que como tú valoran este trabajo y hacen una contribución con la página merecen indiscutiblemente ser mencionadas aunque algunos no quieren porque bueno no quieren son personas que les gusta mantener su privacidad y eso hay que respetarlo pero siempre digo de dónde son por lo menos si es un hombre si es una mujer de qué país son y en el caso de las personas que me dejan decir su nombre bueno pues qué bueno yo me alegro mucho eso quería decirlo y gracias a todos los que han compartido el video fueron miles de personas ayer no voy a mencionar hoy nombre ninguno mañana sí voy a hacer la lista que por lo general la hago con el caso de las personas que compartan hoy muy importante compartir la transmisión de hoy y en el análisis de las temperaturas en este caso estoy analizando las máximas para este día 11 lunes 11 pronóstico estarán las más bajas en la parte centro oriental de México mírenlo ahí San Luis Potosí Nuevo León Tamaulipas Veracruz Estado de México Puebla sobre todo por la franja montañosa la parte de las montañas más altas Querétaro incluso Zacatecas en Guanajuato pero recuerden esto estoy hablando en términos generales y quiero que noten precisamente en esos términos generales que del lado del Pacífico calor no se siente ahí la influencia de esas masas de aire ya saben por qué tampoco en Centroamérica miren calor en el Pacífico centroamericano sin embargo península de Yucatán con temperaturas ya más bajas bajas para los que están acostumbrados allí igual que en el occidente de Cuba que haya 24 25 grados pues comparado con que siempre tienen 31 32 han bajado las temperaturas también va a ocurrir eso en Honduras en Belice en Guatemala porque también aquí está el efecto de la nubosidad y de la lluvia que no es que hay que frío porque simplemente si está nublado pues no hay sol no está calentando el sol entonces no puede subir la temperatura y si está lloviendo pues baja aire frío con la lluvia parte oriental de Nicaragua también en general por todo el Caribe centroamericano que recuerden que habrá probabilidad de lluvia en el occidente de Cuba temperatura es igual de 24 25 pero miren en la parte centro oriental ahí no se van a enterar del cambio en las temperaturas en la Florida les dije que iban a estar un poco más baja sobre todo para el norte por supuesto eso está claro y en el caso del martes van a seguir relativamente baja pero en realidad eso es fresco en la península de Yucatán y en el occidente de Cuba pero ya a partir del miércoles subiendo de nuevo las temperaturas eso es recuerden de forma muy general no es un pronóstico específico para nadie solamente me concentro donde las condiciones van a cambiar más donde hace falta mencionar donde no pues no se dice recuerden que siempre tienen que consultar información específica en la página del servicio meteorológico de su país aquí no este es un pronóstico regional gracias a los que han compartido el video lo único que sirve lo único que cuenta es eso para que otras personas estén informadas nada más bueno todos los seguidores de la página lo saben y estoy muy satisfecho con que la mayoría han aprendido a seguir las reglas que saben que están prohibidos los stickers algunos comentarios que la gente hace que no tienen sentido o son inoportunos igual que esas reacciones de o me divierto de menoja que no vienen al caso porque el pronóstico del tiempo no da ni risa ni enojo y al que se lo dese irá a reír a otra parte porque aquí no va a entrar más gracias entonces sobre todo a esas personas que compartieron y a los que dejan por supuesto su me gusta su me encanta nos vemos mañana saludos nos vemos en el próximo